Oí esto por primera vez hace siete años, en una misión en Brasil, para capturar a un fugitivo. Cuando llegamos, arrasó nuestra unidad en segundos. El objetivo tenía habilidades superhumanas. Tiene la misma marca que Tuco. Es una marca de nacimiento. ¿Qué significa? Nació con ella. No es una marca de nacimiento. Fuiste elegido. A lo largo de la historia, distintas culturas de todo el mundo hacen referencia a un torneo de campeones. La marca de dragón. Creo que es una invitación. Para luchar en algo conocido. Como Mortal Kombat. Muy pronto. Estos son tus campeones. Soy Sonia. Él es Kano. Soy Yukon. Soy Chux. Kung Lao. Lord Raiden. El destino de la tierra está en nuestras manos. Vive una nueva era. No importa cuánto de los míos logres derrotar. De combate. No fracasaremos. Mátalos. El destino de la tierra está en las manos. Mátalos. 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 Acábalo. Kano es el vencedor. Qué belleza. Próximamente. Solo en cines.